¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Claudio Piña y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Alonidad de New Namer. En el capítulo anterior chicos nos quedamos acá en la habitación del señor Morton. Así que ahora chicos vamos a seguir investigando. Y la verdad quiero saber para qué sirve... voy a tomar esto... para qué sirve la barra. Eso quiero saber ahora. Para qué sirve la barra chicos. Pero antes quiero chequear otra cosa. Nos falta leer algunos documentos acá. Ya leímos este y al parecer también leímos el testamento. Ahora sí que yo pienso que sería mejor leer el de Alan Morton para saber qué onda, qué ocurre, qué pasa. Ah no, esto parece que sí lo leí o no. Sí. Ah, sí, ese sí lo leí. Es que no me acuerdo cuál no leí y cuál sí leí. A ver. No, este sí lo leí. Si lo leí ese... ¿Cuál es el que no leí? A ver, aquí se le da Alan Morton. Ambos son los mismos chicos. A ver. Este que todavía yo no leo. Así yo creo que me voy a concentrar en este primero. Porque así a lo mejor nos pueden dar pistas relacionadas a qué tenemos que hacer... En la siguiente zona, encontrar objeto, algún código o algo. Es lo que me interesa más que nada. A ver. Mi interés por Shadow Island se remonta al periodo en el que trabajaba en el departamento 713. El director, Christopher Land, imaginó el caso de Obert Morton, un joven profesor de antropología nacido en la isla. Obert Morton, la isla, los Amerindios Apcanis y una serie de sucesos dramáticos parecían estar unidos por algún oscuro secreto. El departamento 613 se dedicaba a observar, contener y debilitar a los pequeños grupos de comunistas y sus simpatizantes que actuaban o pretendían actuar dentro del territorio de Estados Unidos. Sin embargo, pronto me percaté que Christopher Land tenía una concepción, digamos más personal, de la función del departamento. Lan, personaje misterioso y manipulador parecía estar casi obsesionado con lo oculto, lo paranormal y la magia. No puedo decir que alguna vez llegara a extender sus verdaderos objetivos, pero los informes que le llegaban que a veces pasaban por mi escritorio. Solían estar más relacionados con grupos satánicos, con sacrificios o con magia vudú, que con movimientos comunistas y saboteadores inofensivos. Incluso el departamento 613 apareció verse envuelto en un aire de misterio. Todo se empezó a compartimentar, los separaron a unos de otros y el contacto entre agentes era cada vez más escaso. Sin embargo, Lan disponía de innumerables medios. No puedo creer que Lan pudiera llevar a cabo semejantes operaciones de limpieza sin el apoyo de los mandos superiores. El número y la variedad de los casos que aceptábamos no dejó de aumentar durante los 5 años que trabajé en él. Fue en 1978, durante mis últimos 6 meses allí, cuando Lan me pidió que escribiera un informe sobre Obed Morton. El hombre tenía lo que hace falta para llamar la atención. Último hijo de una de las familias más poderosas de la aristocracia de Boston, Morton fue uno de los profesores más jóvenes de Massachusetts. A la edad de 24 años, ya había escrito una brillante tesis. Sus estudios sobre la tribu Atkanis son notables por su claridad y su profundidad. Sin embargo, su trabajo científico se infectó rápidamente debido a circunstancias personales que minaron su carácter objetivo. Durante una de sus clases compartió con sus estudiantes los fabulosos descubrimientos arqueológicos de su abuelo, Jeremy Morton, en Shadow Island. Propiedad de la familia Morton. Desde el principio del siglo XVIII o XIX por ahí, unos años más tarde, frente a un numeroso grupo de colegas, medios divertidos, medios preocupados, hizo una demostración de las propiedades mágicas de un amuleto que había encontrado en los túneles de la isla. Estaba convencido de que el amuleto dotaba a aquel que lo llevaba de una memoria clara y precisa de todo lo que viviera. Más de una vez invocó al mundo de las tinieblas, una especie de infierno en la tierra, que de acuerdo con su teoría es el origen del mal que invadió el mundo con la llegada del hombre moderno. Todo el trabajo que realizó en los últimos años para la universidad lo consagró a la traducción de antiguos símbolos grabados en trozos de corteza. Todo esto fue motivo de una aglorada discusión que tuve con Land. Yo no veía la relación entre este Obed Morton y Shadow Island con la función del departamento. Inmediatamente Land pidió, me dimisión y me obligó a firmar un ridículo contrato de confidencialidad muy estricto. La charla que siguió estuvo más cargada de amenazas que de consejos. Esto me empujó a investigar un poco a Land por su cuenta. Desde luego se puede decir que iba borrando huellas. Christopher Land nació en 1938 en Kansas en Hungría. Mira tú, es húngaro chicos. Luego de la ejecución de su padre como criminal de guerra en 1946, su familia emigró a los Estados Unidos bajo otro nombre. Una poderosa red de la que formaban parte muchos de los viejos amigos de su padre le ayudó a ascender en una serie de delegaciones gubernamentales. Perdón chicos, especialmente en la lucha anticomunista. En 1971 llegó a ser director del departamento 713 totalmente secreto. Dicho departamento se encargaba de una serie de turbias operaciones en territorio norteamericano y en una serie de países amigos. Land se lo dio de una guardia personal de militares ultranacionalistas y se convirtió en un auténtico estado dentro del estado. Era intocable. Los diputados que pidieron el ser del departamento 113 tras la guerra del muro de Berlín abandonaron. Se rumoreó que los habían presionado a ellos y a sus familias. Land fue víctima del ataque de su cita de un activista de izquierda que le dejó, como recuerdo, el cuello paralizado. Solo se trataba de una hipótesis. Pero me parece que Land y Robert Morton se pusieron en contacto para hablar de las tablas que el millonario había utilizado en sus conferencias. Se sabe que Morton las relaciona con una especie de apocalipsis en el que las tinieblas se abran con la tierra. Sin duda, Land vio otra oportunidad para aumentar su poder. En esta época solo guardó un amuleto. No sé nada sobre el poder o su significado. Ya chicos. No nos dijeron nada relacionado con un código o algo. Duró harto esa lectura, hay que decirlo. Que hay que chequear bien, chicos. A ver. Vamos con este. 13 de enero de 1963. Hoy he cumplido 10 años y mamá me ha caído... Se ha caído del caballo. Iba a decir del cabello, nada que ver. Dice que ha visto una enorme sombra que ha saltado frente a ella y ha hecho que Sultán se encabritara. Papá ha mandado a por el doctor al continente. Ya. Dice que mamá no podrá caminar ni ver nunca más. Uuuh. Qué brígido. Me pregunto cómo será estar ciego. Intento imaginármelo cerrando los ojos. Pero no es lo mismo. Porque sé que puedo volver a abrirlos. El abuelo Jeremy ha hecho una máquina nueva. No es como las otras. La verdad es que no hace nada. Pero es muy divertida. Sirve para hacer fotografías que se mueven con ella. Me ha dicho otra vez que no me acerque a la verja. Cuando le dije que Orbe y yo la descubrimos jugando en las ruinas del fuerte se enfadó mucho. Sé que el abuelo Jeremy puede abrirla. A lo mejor me enseña algún día. 21 de junio de 1973. El abuelo Jeremy ha muerto esta mañana. Uy. No parece que papá esté muy triste. El abuelo Jeremy nunca llegó a contarme cómo abrir la verja. Cuando se lo pregunté me dijo que si de verdad deseaba abrirla hallaría el modo. Papá no ha prohibido que vayamos al fuerte. Y hasta ha cambiado la combinación de la cerradura de la valla del puente. Ok. Si se pudiera dar cuenta papá tiene miedo de las criaturas de las tinieblas. Estoy seguro. Es un cobarde. No confía en las almas que hizo el abuelo Jeremy. Ha dicho que vamos a abandonar la isla y que era hora de empezar a vivir una vida normal. Creo que mamá está de acuerdo con él. Pero yo solo quiero vivir aquí. El mundo de los hombres es tan trivial que me asquea. Solo se preocupan de estupideces. Son tan superficiales. El abuelo me dejó una carta y la mitad de una foto de nosotros dos en frente de la verja. Ni siquiera recuerdo cuando la sacó. En el adverso hay escrito un número. Pero no sé qué hacer con él. No es el código del tablero de control. ¿Por qué asustarán tanto a todos el mundo las sombras nocturnas? Ahí está un poco mal escrito. Yo estoy yendo un poquito mal chicos. No sé que... Yo sé que algún día aprenderé a hablar su idioma. Sé que algún día pasaría el mundo de las tinieblas. Y entonces nadie podrá decirme lo que puedo o no puedo hacer. O que está bien o que está mal. 18 de abril de 1992. Hoy es un gran día. Casi he finalizado la construcción de mi laboratorio. Lo necesito para ampliar mis investigaciones. Osbert está aterrorizado. Pero, ¿qué va a entender esta sombra de hombre? Los señores de las tinieblas están conmigo. Excavando la galería subterránea. Que conduce al túnel de las capillas de los sacrificios. He descubierto otra forma de llegar a la puerta. Así que no tendré que despejar el camino del abuelo Jeremy. Que el idiota de mi padre hizo innecesariamente. Incesible mejor. Inaccesible mejor dicho chicos. En cuanto a esta traducción caiga en mis manos. Estoy muy impaciente. Y espero que a Enswat no se le ocurra empezar a decirme otra vez lo que tengo que hacer. Nunca he logrado comprender qué interés tiene. El abuelo Jeremy le tenía mucho aprecio. Debe ser el indio chicos a lo mejor. Pero sé que está en el lado equivocado de las tinieblas. Y que cuando llegue el momento trataré de impedirme que tenga éxito. También sé que cuando ese momento llegue tendré que neutralizarlo. 2 de marzo del 95. Acabo de reeleer unas cuantas páginas de mi cuaderno. Y me he percatado de cuántas razones he tenido siempre. Papá nunca debió interponerse entre nosotros y nuestro destino. Pero al final... Me... Apérense, apérense. Pero al final me ha resultado mucho más útil de lo que jamás hubiera imaginado. Estoy haciendo grandes progresos con la traducción de las tablas. Un mundo nuevo se abre ante mí. Poco me importa que Obed aproveche mis logros para ganarse honores en la alta sociedad. Un día mi hermano encontrará una mujer. Tendrá hijos. Pero luego qué? Volverá a Shadow Island para que se cumpla su destino. Yo no puedo permitirme el lujo de desaprovechar todo el tiempo. Vivimos bajo un gran peligro. Y que los Morton hemos vivido con este peligro durante más de un siglo. Nos hemos hecho con él y sabemos cómo dominarlo. Obed no es más que un cobarde. Igual que el resto. El abuelo Jeremy me dejó varias pistas. Pero aún no entiendo que no me confío el secreto de la verga. Sin duda pienso... Ahí es pienso. Sin duda pienso que no me lo merecía. Aunque necesito algunos materiales primas. Las que utilicé para mis primeros experimentos. Se están pudiendo. Apenas resisten la formalina. Además casi no hay tormentas. Obed ha conocido a alguien que podría solucionar mis problemas con las prohibiciones. He avanzado mucho desde mi último intento. Padre, nunca pensé que un día estaría tan cerca de la divinidad. La función más perfecta está en mi alcance. 8 de julio del 2000. Mientras revolvía entre los papeles de Orwell he descubierto la prueba definitiva de que me ha traicionado. Y no solo a mí sino a toda la historia de la familia Morton. La carta que ha enviado Lan disipa cualquier duda. Más materia prima. Pero esta vez fresca. Uy. Que brígido. A ver. Vamos a cachar. ¿Qué onda chicos? Ah, me digo que. Me aproximo a nuestro objetivo. Ya, eso no lo voy a leer. Lo cuérense que eso a mí me da cuco. Alan es muy impaciente. Tan apasionado y desquiciado. Ya. La claridad a veces debe vivir en las tinieblas. Pues en ellas emanará la luz. Jejeje. Qué buena. Parece ser que el ritual debe celebrarse en una fecha concreta. Herederos. Guardianes. Rituales. Puerta. Perigro. La riqueza de esta lengua nunca deja de sorprenderme. Me apena a los infelices que se burlaban de mí. ¿De dónde habrán salido las transcripciones del abuelo Jeremy? ¿Dónde encontraría las transcripciones? ¿Por qué nunca confió en mí? Alan. Ha llegado a una teoría increíble. Tengo que averiguar si es cierta. Las aguas de una fuente profunda reviven al hombre que cree estar muerto. Alan tenía razón una vez más. Sé que siempre será mejor que yo. A medida que el texto va tomando forma, las revelaciones son más y más terroríficas. El sol nunca ha brillado tras este umbral. Todo aquel que lo ha cruzado no ha regresado jamás. Esta puerta fue construida por el hombre con piedra de fuego para que las tinieblas siempre muraran en la noche. Los hombres... El hombre selló esta puerta con su sangre, como los dioses le ordenaron. El hombre no ha conquistado las tinieblas. La puerta no trae la victoria. Solo detiene la corriente. Maldito aquel que la abra de nuevo. Dios mío, ¿qué estamos haciendo? El último hechicero destruirá el mundo de las tinieblas. Que la humanidad nos perdone. Uh, está loco abrió en la puerta. Está más que claro eso. A ver. Aquí no hay ninguna pista o algo. A ver. Aquí esto ya lo leímos, chicos. No. No, chicos. A ver esta. Parece que esta sí la leímos. Sí, esta sí la leímos, chicos. Ya, aquí no nos dice nada, chicos. Nos dieron una pista en el... En el libro que encontramos acá. Que decía sobre que... En alguna parte, atrás, había algún tipo como de transcripción, algún código o algo. Eh... Lo siento, chicos. Por leer prácticamente 15 minutos del gameplay. Lo que pasa es que quiero estar seguro porque de verdad estamos perdidos. Y además, también... Quiero chequear algo a oscuras. ¿Vale? Quiero... Quiero cachar algo acá. ¿Vale? Sabemos que esa puerta está sellada, así que... A ver. Vamos a caminar despacito. No hay nada por ahí. No. Lo que pasa es que... Es bien raro... Que... Tengamos que ascender la luz y tenemos que apagar la luz. Entonces, a lo mejor... Vamos a encontrar alguna pista con la luz... Eh... Fondeada. No sé lo que pienso yo. Que no me acuerdo, chicos. A ver. No. No dice nada. No. No, porque ese ya... Ese libro ya lo leímos, así que no... No puede ser. No es el mismo libro que nosotros leímos, así que no... Hoy ya lo tenemos en documentos, así que no... No vale. Ya, chicos. Voy a salir de acá. Voy a... Encender la luz. Porque al final no pasó nada. Así que este gameplay va a ser de pura investigación, chicos. Antes quiero saber... Ah, sí. Tengo munición. Tengo munición. Voy a bajar abajo. Voy a apurar un poco la marcha. Voy a apagar la luz. Y voy a chequear un poco, ¿vale? Así que algunos dirán, Claudio, ¿por qué apagas la luz y después la enciendes? Es porque... La verdad, viendo el otro gameplay, la verdad, chicos... Eh... Me di cuenta que a lo mejor podría haber pista o algo apagando la luz, ¿saben? Eh... A lo mejor. Porque es muy raro que... Tengamos que encender y apagar la luz. Entonces a lo mejor... Sí, voy a ver los gameplays, chicos, ¿saben? Ya. ¿Te acuerdas algún monstruo? Le pegamos nomás. ¡Ja! Le disparamos con la escopeta. No. Hay que estar pendiente por si encontramos algún código o algo, chicos. Acuérdense bien. No hay nada. Por acá... Viejos trabajos de geología. No, eso lo leí anteriormente. A ver... Ya... Ah, ok. No, no aparece nada, chicos. Vale. Yo pensaba que sí, por eso... Me quedé ahí. Ya. No, por ahí no. A ver, echemos un look acá. Espérense, espérense. ¿Se acuerdan que alguien dijo... Que en alguna parte sonaba como medio hueco? Miren, miren. Es cierto, miren, miren. Voy a caminar de nuevo. Ahí. A lo mejor aquí. Si veo la barra, chicos, ¿saben? No, chicos. Malulo nomás. No hay aquí. Venga, por acá. Una de... La declaración de los muertos hace o no era su fortuna. Ah, ya. Lo mismo que le iba anteriormente, cabros. No. Ah, está la puerta ya. No, no. No es necesario venir por acá. Vamos a salir. No es necesario, chicos. No, no, no. Vamos a seguir. Estamos yendo un poco despacio por si aparece algún enemigo, chicos. Más que nada. ¿Y eso? Esta puerta no me acuerdo, chicos. Ah, ya, sí. Sí, esta puerta sí me acuerdo. Hay cosas que no me acuerdo, chicos. Entonces tengo que estar bien pendiente. Ya, sigamos. A ver. Está la puerta ahí. A ver. Las ciencias todavía están calientes. Ya, ok. A ver. Quiero ver el reloj un poco, chicos. Si no les molesta. Cuidado. Un reloj normal, dice. Ya, ok. A ver. Voy a ver por la parte detrás por si acaso. Ah, no. No sale nada más, chicos. Ok. Ya, vamos a encender la luz, entonces. Ya. La verdad que te está claro. Voy a ir, chicos, a la puerta que abrimos abajito acá. A ver. ¿Cuál era? Está como por acá. Por aquí parece. No, ese no. Aquí. Vamos a cachar qué onda acá. Vamos a apagar la luz un poco. Acuérdense que acá ya estuvimos. Así que hay que estar pendiente de los monstruitos que aparezcan. Ahí está la luz. Chao. No me pasa nada, ya. No, no, no pasa nada ahí, ya, ok. Ah, miren, miren. Algo está brillando ahí, chicos. Si no encuentro, ¿no? Alcánis, Amerindio, la unión de dos razas humanas. Este libro es producto de las investigaciones que inicié hace más de 20 años. Soy consciente de que las teorías, ideas y verdades que aquí se exponen han engendrado hostilidad, no solo por parte de mis colegas, sino también etnólogos y antropólogos. Los cuales están menos relacionados con mi especialidad. Sé que la historia demostrará que tengo razón. Por eso continúo por el estrecho y traicionero sendero que he escogido. Mi pasión por la cultura, lengua y civilización de los afganis despertó cuando yo era muy joven y a ello contribuyeron dos hombres. En primer lugar, mi abuelo Jeremy Morton, físico, matemático y astronómico, filósofo y mago, así como genio incomprendido. Por voluntad de Dios, espero que la humanidad le rinda el respeto que se merece. En segundo lugar, Jofet Endertwatt, que empezó a prestar servicio a mi abuelo en 1920. Era mi tutor y lo consideré como un padre. Fue mi maestro pero también un fiel sirviente y que yo sepa es el último descendiente vivo de la civilización Arcanis. A los dos les estaré eternamente agradecido que los hecatonchires los inunden con su dulce luz eterna. Debe ser algún tipo de ángel, chicos. Mis extractores me han reprochado en ocasiones que las teorías en las que se basan mis convicciones se apoyan en fuentes limitadas, incompletas y poco feables. Es cierto que hasta ahora el material con el que he saciado la curiosidad de mis críticos es escaso. Tres tablas grabadas y docenas de fotos de inscripciones tomadas de los muros de las grutas de una isla de la costa de Boston. Sin embargo, Champollion logró persuadir al mundo con sus ideas basadas tan solo en la pedra Rosetta. Basándome en las pruebas de que dispongo, puedo afirmar que hace 15.000 años apareció en el noreste de lo que ahora es Estados Unidos una forma muy avanzada de civilización Arcanis. Esta civilización consta de una rica historia más amplia incluso que la judio-cristiana, al contrario que otras civilizaciones. Nunca pretendió expandir sus territorios, realizar conquistas o emigrar. En este aspecto no hay que olvidar que la misma palabra Arcanis significa guardián. Desde la aparición de mis primeras publicaciones sobre este tema en determinadas revistas especializadas de divulgación limitada, se han escrito artículos que afirman que los Arcanis son descendientes de una raza de origen extraterrestre. Esto le ha restado que le da a mis investigaciones y debo decir que dichas charlatanerías son totalmente infundadas. Los Arcanis no son en modo alguno extraterrestres. Su sociedad no está organizada en torno a la unidad familiar, sino en torno a una estructura comunitaria. Desde los 12 años, tanto los niños como las niñas se embarcan sin diferencia de exceso en los mismos rituales de la iniciación, que duran 12 años. Al final de la iniciación se les asigna el estatus de guardián. Es en ese punto cuando se atribuyen las diferentes funciones religiosas, militares y domésticas. Los Arcanis eran habitantes de las cabenas, pero su relación no se basaba en el fuego, sino en la luz. Los Arcanis crearon un elaborado panteón para las divinidades, que se convirtió en la pedra angular de su vida cotidiana. La magia de la luz, el antiguo culto religioso Los Arcanis, se manifestaba a través de una serie de rituales mágicos en los que la luz era el elemento principal. También parece ser que sus enemigos eran una especie de demonios del infierno que ellos designaban Daker Annie o criaturas de las tinieblas. Es probable que la impresionante escritura que aún trato de descifrar se perfeccionará para determinar roles específicos para cada ritual. Quedan muchas preguntas sin resolver, especialmente cómo funciona el sistema de escritura, ya que en el caso de la mayoría de las civilizaciones conocidas, la escritura se inventó en principio con fines comerciales. Para enumerar las propiedades o para establecer contratos, sin embargo, la única preocupación de los Arcanis era su haber como guardianes. Pero, ¿guardianes de qué? ¿Contra quién? Estas son preguntas a las que no creo que pueda dar nunca la respuesta acertada. A lo mejor, chicos, se está refiriendo a los demonios, claro, del infierno, como le llaman aquí, las criaturas de las tinieblas. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Miren! ¡Cambió de color! ¿Qué, mi escale? Un cuadro de hechicero realizando un conjuro. Una esfera luminosa flota en frente de él. ¡Hola, hola, ahí está! ¡Atento, atento! A ver. Esta madre está vacío. Todavía. Como tanto, chicos. Vamos a seguir explorando acá un poco, chicos. A ver, hay una braca. Coges una caja de cartuchos de fósforo. ¡Oh, la suertecita, chicos! Está dando suerte haber apagado la luz, ¿sabes? ¡Ja, ja! Así que hay que estar pendiente, eh. La verdad a mí se me ocurrió cuando vi el cuarto gameplay, porque yo vi los primeros cuatro. Y dije, aquí debe haber algo. Uno enciende la luz para evitar que los demonios... ...vengan, ¿o no? Entonces, por eso... ...encuentro raro... ...que no... ...que no pase nada, porque entonces yo digo... ...aquí debe haber alguna pista. A ver, voy a chequear algo... ...relacionar a esa fotografía que revisé en él antes. A ver. Dice... Una fotografía de Obed Morton. Tenido frente a una puerta de piedra. Monumental, sale. Ok. Yo pensaba que iba a cambiar de luz igual que, chicos. Y no, me equivocé yo. Ya, chicos. Eh... Yo creo que será mejor... Podríamos irnos... Podríamos irnos por acá, ¿eh? A presión del viaje. O sea, por lo menos aquí no hay demonios. Y yo sé que por acá... A ver. Claro. Voy a apoyar un poco la machinga... ...y voy a apagar la luz al tiro, chicos. Para ver qué otra cosa me encontramos. Aquí. Ya. A ver. No hay nada por ahí. No hay nada que brille además, ¿no? A ver, no hay nada que brille. Por el reflejo de la luz. No, lo único que sé es que... Empezó una música muy rara. Nada más que eso. Ah, esperense, esperense, esperense. Hay algo acá que está raro en esta estatua. Una estatua de un búho con cabeza de lobo. Ah, mierda. Ah, miren, ahí está brillando algo al otro lado. Ahí. Cuidado, men. Acá está brillando algo, chicos. Justo aquí. No. Chico, una pregunta. Ya que dice un cabeza de lobo... ...aquí no irá. A ver, ya que tenemos objeto... ...aquí. Ah, correcto, chicos. Miren ustedes. Bien. Mira tu bacán. Uf. A ver. Vamos a chequear esa llavecita que encontramos al tiro. Examinar. No hay verdad, si lo tiene lavado. Segundo piso, este. Nosotros estamos en el primer piso, así que... ...dudo que sirve esta llavecita, pero igual... ...igual vamos a chequear algo, ¿ok? No puedo creerlo, chicos. En serio. Qué impactante. En serio. Ah, y aquí no sirve. Uy, qué bacán, chicos. Que dé así para adentro. Y no es broma, que dé para adentro. Y ahí está brillando algo, parece, ¿o no? No, no hay nada. Ya, chicos, vamos a encender la luz. Qué increíble esto, yo no me acordaba. Lo hice por intuición, no más, chicos, ¿saben? Algo me decía que a lo mejor se podría usar ese objeto ahí. Qué bacán. Uy, qué bacán. Uy, Dios. Casi me doy un infarto ahí, chicos. Vamos, zombies. Bueno, son zombies, son demonios, chicos, en todo caso. Recargamos. Vamos a caminar despacito. Ahí está, cuidado. Choro, choro. Toma. Toma. Recargamos, chicos. Perfecto. Ahora la pregunta del millón. Estatua de la acróbata. Entonces hay que encontrar algún tipo como de estatua, chicos. Que sea algún tipo como de acróbata, algún tipo como de bailarín. Claro, es lo que yo pienso. Vale, vamos a probar la llave acá, chicos. No. Es decir, esa puerta está cerrada según lo que dice ahí. La puerta está también... A ver, vamos a probar acá. No, chicos. Sé que dice segundo piso este, chicos. Pero igual tengo que chequear por si acaso, ¿vale? Ya voy a apagar esto para ver si hay alguna inscripción o algo, ¿ok? Si hay algo que brilla. O algo, chicos. No. A ver. Voy a encender la luz. Ya. A lo mejor... Tengo que devolverme donde está... Donde comenzamos el gameplay, mejor dicho, chicos. Claro. Chicos, 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 chicos. Dios. Viene otro. Parece que estamos en lo correcto. Suéltame. 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 No, no. Toma. Listo. Uf. Dios santo, chicos. Chicos, ¿algo pasó ahí? A ver. ¿Qué onda? Ah, no. Yo pensé que había pasado algo ahí. Por eso fui corriendo en todo caso. Ya, vamos a poner un poco la marcha. Vamos a ver acá qué onda. Ah, está sellada. Ok. Vamos a poner un poquito la marcha, chicos. Ahí quiero ver si esta puerta está sellada o está cerrada. Está sellada. Ok. Entonces, debe ser el segundo. Claro. A lo mejor. Con toda munición nos queda. Perfecto. Bastante. Les digo una cosa. De todas maneras, voy a recargar, ¿saben? Por si acaso. Vamos a entrar acá. Vamos a apagar la luz, chicos. Un poco, ¿vale? Aquí no me acuerdo qué puerta estaba cerrada. A ver. La que está en el fondo. La otra está sellada. Esa también. Bien. A ver. Esta puerta está abierta. La sigacho está esta parte. Vamos a apagarla al lugar. Tiro, chicos. Listo. Está sellada. Ok. Aquí no hay nada más. Vamos a seguir explorando un poco. Después hay que encenderla. Acuérdense. Y... Tener lista la escopeta por si acaso. No quiero después encontrarme con sorpresas, chicos. Hablando en serio. ¿Aquí qué había? Que no me acuerdo. Ah, ya. Aquí vamos a aprovechar el viaje de revisar también, chicos. Ya. De verdad, aquí no hay nada. No. Aquí no hay nada. No se puede encender el... A ver. Momento, chicos. No. Aquí está pasando algo medio raro, ¿verdad? A ver. No pasa nada, ¿saben? No. No. No se puede encender el... No. Hay dos cosas. Para aparecer acá también hay algo que brilla, ¿no? A ver. No. No, chicos. Aquí no hay nada. No. Ya no importa, chicos. Vamos a salir de acá. Estaba un poco concentrado, chicos. Lo siento por quedarme medio... Calladito. A ver. Vamos a probar acá. Puede ser que acá sirva esta llave, ¿saben? No, chicos. Ok. No, por el espejo acá, a ver. No. ¿Está cerrado o está sellado? Está sellado. Está sellado. No, nos dice que el amarillo está vacío. Me equivoqué, chicos. Dios. Dispare sin querer. Eso me dio más susto. En serio. Dios. Vamos a probar acá la llave. Bien, chicos. Aquí era. Buena. Pacán. Hablando de en serio. Qué buena. Tiene una cosa. Voy a encender la luz mejor. Perfecto, chicos. Uf. Dios santo. Voy a recargar. Ay, está recargado. Ya está recargado. Estaba como urgiendo mucho. Pero antes voy a apagar la luz. Va a chequear mejor. Ya, ok. Ya, tenemos un amuleto de guardado. Ya, ok. No hay nada más. A ver, voy a reducir un poquito para ver si algo brilla. No. Pero me encontré más munición de escobeda. Eso es buenísimo, chicos. A ver. A ver qué hay acá. Ya. Edward y yo. Edward era como un padre para nosotros. Era el mejor y único amigo del abuelo Jeremy. Siempre pensé que algo los unía. Como si compartieran algún tipo de secreto. O la responsabilidad de haber cometido algún terrible error. Recuerdo que cuando éramos pequeños siempre nos confundía a Alan y a mí. Jeremy se pasaba el día y noche en su taller. Fue allí donde yo comencé mi carrera científica. La habitación de Esingwood estaba junto al lado. Como si mi abuelo no pudiera vivir lejos de mí. Ya. Fotos de nuestra visita al Museo de Antropología de Boston. Cuando cumplí 15 años mi abuelo preparó esta visita. Quien me empujó a elegir mi profesión actual. Recuerdo como me sorprendió ver cuánto sabía Esingwood. En el taller del abuelo Jeremy. El taller de mi abuelo era como la cueva de Alibaba. Sin embargo siempre me pareció que detrás de su apariencia despreocupada. Los resultados de sus investigaciones eran trascendentales. Esingwood en el jardín de la propiedad. Esingwood nunca contó mucho de sus orígenes americanos. Lo que les proporcionó cierto misterio. Cierto prestigio. Aún sigo pensando que sabe mucho más de lo que dice. 13 de junio del 91. Alan ha hecho algo terrible. Howard, nuestro padre. Nos vamos a ir directo al infierno. Uy. Ya chicos. Después de saber esta terrible información. Vamos a dejar hasta acá este episodio. De Alone in the Dark. Espero les haya gustado este episodio. Y nos vamos a estar viendo en el próximo. Así que suscríbanse. Les denle un gusto en YouTube. Y eso sería todo chicos. Así que. Adiós.